Hoy es sábado, mis queridos seguidores, me estoy haciendo un café, mi adicción y un pedacito de pan. ¿Cómo han estado? Espero que todos estén bien. Aquí ya pasando el feriado del pavo, ya todo se calmó, creo, hasta el lunes ya todo se vuelve a la normalidad porque todos van a empezar a trabajar. Yo todavía ando un poco dormida. Me vino la regla y ando ahí. Media muerta, por eso no grabé ayer. Esta fue la que me compré en Facebook. Esperen, yo le voy a arreglar la espuma para... Esta panera, para ser pan, es digital. Bueno, casi todas son digitales ahora. A ver, que se puede ver bien aquí ahora. Yo tenía una, pero se me rompió. Pero era usada. No, no era nueva lo que me compré. Y aquí está. Todavía la tengo en la bolsa. Me salió, como les dije, 15 dólares. Me tuve que ir a otra ciudad a buscar. Estos son los programas que tiene. Yo más bien las quiero para amasar y para hacer algún pan, pero más bien para amasar. Son muy buenas para amasar. Me gustan mucho. 12 segundos después. Se me está quedando el pan. Hola, amigos. Les veo hace un rato para ir aquí en la cocinadera. Mira, aquí tengo una tortilla de papas y espinacas, que ya está. Aquí en la freidora de mis vecinos estoy haciendo un rico pollo. Para mi esposito, cuando venga. Y aquí les expliqué, aquí, cómo hice la sopa de lentejas en 8 minutos, en el short, si quieren ir a verlo. Y aquí, haciendo una sopa de lentejas, de las amarillas. Vene cómo quedó. Poner un poco de aceite. Picar una cebolla. Un poco de perejil. Poner las lentejas amarillas, recuerden. Poner un poco, aquí mismo poner zanahorias, dos, dos papas. Luego se pone 8 minutos en la estapó. Cuando termine, se muele todo con un pica puré. Y este es el resultado. Una rica sopa que puedes disfrutar con tu familia. Si lo hacen originalmente en alguna otra olla, les va a demorar un poquito más. Pero es casi el mismo procedimiento. Solo que la olla a presión demora un poquito menos. Y miren qué rica se ve. Tiene papas, zanahorias. Un poco de espinaca que le eché. Y las lentejas amarillas se molieron todas. Porque esas son lentejas turcas que compré. Y ya no queda nada, miren. Pero a mí me gusta tomar este tipo de sopas. Lo que sí está un poco caliente. Bueno, después les muestro una foto de la comida que hice. O un video. Cuando termine el pollo y todo eso. En la freidora. Lo único que hice fue ponerlo en este programa. A ver qué bien. Lo precalenté y ahí se está haciendo. Todavía les quedan unos minutos. Y en un rato les voy a mostrar cómo hago mi jugo. Me hago apio, un apio, unas tres zanahorias y pepino. Y me lo hago en la exprimidora. Entonces estoy tomando esto por mi regla que me está dando duro. Miren. Colágeno. Magnesio. He recibido buenos consejos. Vitamina D. Y estoy tomando hierro. Porque tengo menstruaciones muy abundantes. Si a alguno le sirve este consejo. Pues esto es lo que me estoy tomando. Y siento que me está aliviando un poco. Ahí se focó la cámara. Ay, por Dios. Y bueno, grabé el short con... El short con la sopa de lentejas. Y así es como quedó el pollo. Una freidora. Y la tortilla. Y también hice unos taquitos. Los freí. Freí. Y ahora me voy a hacer un café. Con este café coreano. Que me trajo... Mi vecina. Me lo regaló. Como sabe que yo soy loca por... O sea, asiática. Y miren. Llevo solamente un poquito de agua. Porque este café trae todo. Azúcar. Y leche. Trae todo mezclado. Y ahí me pongo el colágeno. Aquí. Me pongo un... Porque con una mano es imposible hacer esto. Tengo paciencia. Miren. Le pongo una cucharada. Una en la mañana. Y una en la noche. Es como gelatina. Sin sabor. No es menos. Ese sabor tiene. Pero con el café. Ya no se siente nada. Pues bueno. Con esto quiero despedirme del vlog. Es claro, Jairo. ¿What? Con esto quiero despedirme. Deseándoles lo mejor. Y enviándoles mis saludos. Sé que... Mi cuñada me está mirando el vlog. Por eso les quiero enviar saludos. Y a su esposo. Este... También. Aunque no me mire igual. Le mando saludos. Ellos me miran desde Uruguay. Ella tiene un pseudónimo que le dicen Nani. Y el esposo tiene un nombre como Edward o algo así. Bueno. Le mando saludos a los dos. Y bueno. Y a todos mis seguidores. Los poquitos que sean. Bueno. Y por favor. Les pido que se suscriban. Que compartan. Que den like. Y que comenten. Muchas gracias.